Oficial, se dio el bombazo de la liga, los tigres hicieron oficial la contratación... Otra vez, la contratación... ¿Y tú? ¡Vlooper! Oficial, se dio el bombazo de la liga, los tigres hicieron oficial la contratación del francés campeón del mundo, Florian Tauban, procedente del Marsella. Los tigres poniendo la vara muy, pero muy alta. La exigencia de la liga. Los tigres reventaron el mercado, así, de plano, y probablemente la liga. Tauban llega con 28 años y en plenitud, a Herrera le están marcando un equipazo. El francés obviamente sería el mejor pagado de la liga, 5 millones de dólares al año, superando a Guignac que percibe 4.5. Todo esto según reportes de Francia. La noticia retumbó en el mundo del fútbol, y hasta aquí Le Dembappé posteó en su Instagram la felicidad que le daba que su compañero en selección francesa llegara a Tigres. Griezmann también. Bueno, en Francia no caben de felicidad. Y para respaldar a la delantera, la gala de Tigres ya anda buscando a un par de jugadores del rebaño. Tigres está armando hasta los dientes. De acuerdo con información del Universal, los felinos buscan al Chicote Calderón y a Jesús Angulo. Ambos serían para reforzar el mediocampo y la posible salida de Jesús Dueñas. Chivas busca vender para generar ingresos, así que la idea no es nada descabellada. Los tigres andan con todo. Ya confirmaron a Tauban, Herrera está a una firma, y terminando el torneo lo anunciarán. Con él puede que llegue Renato Ibarra y ahora apuntan al Chicote y Angulo. Estos tigres asustan, mis gambeteros. ¿Ustedes cómo nos ven? Y aunque Chivas lo anda siguiendo su posible convocatoria a Perú, les cerraría la puerta de Verde Valle, pero en Pachuca ya andan mucho más cerca de Ormedeus. La periodista Natalia León dijo que los tuzos ya tienen casi cerrada la contratación de Santiago Ormeño, pues la restricción de la nacionalidad no es impedimento para ellos. Chivas se tardó y Ormeño parece que tiene un nuevo destino. El que se fue a la villa, o no, mis gambeteros. Y hablando de tuzos y Chivas, que se enfrentan en repechaje. Ismael Sosa se encargó de calentar el partido que define quién va a cuartos, recordando esa polémica final que vivió con Tigres. Jugar contra Chivas siempre es bueno porque es un equipo muy mediático. Lo de la final ya pasó, es cosa del pasado. No creo que pese a la playera de Chivas, porque hoy está el VAR. Vámonos, fuertes declaraciones. Habrá que responder en la cancha. ¿Quién gana, mis gambeteros? Yo les dejo mis predicciones al final, a ver si están de acuerdo conmigo. También yo tengo mis favoritos y al final se los dejo. Pero por lo pronto hablemos de Mazatlán, que anda buscando técnico en el extranjero. Según David Medrano, los mazatlecos tendrían en la mira a varios técnicos sudamericanos. El problema es que todos tienen compromisos. Germán Burgos está en Newell's, era de las principales opciones. Pablo Repeto, pero está con la Liga Deportiva de Quito. Andrés Carevic también es opción, pero dirige al alajualense. No, pues sí tienen buen tino. La idea es ofrecerles un buen contrato y un equipo competitivo. Los podrán convencer para venir a la Liga o que le busquen en otro lado. En los rayos después de la campaña que hicieron, buscan reestructurarse. Y una de las primeras bajas, según varios medios, sería la del extremo Kevin Mercado. Que no le fue nada bien con el cuadro de Aguascalientes, así que sería de las primeras bajas del equipo. El Tata Martino se ve que no se pierde ni un partido de la Liga Argentina. Pues en Rosario hay un mexicano que la anda rompiendo y ya lo tiene en la mira para reforzar la delantera. Su nombre es Luca Martínez y ha marcado tres goles en ocho partidos y es clave en el esquema del canalla que marcha quinto en la Liga. Luca nació en San Luis Potosí porque su papá, Nahuel Darío Martínez, jugaba en el extinto Real San Luis cuando él nació. El delantero es elegible para el tri y Martino ya lo tiene en cuenta. ¿Cómo ven? El duelo chicharito contra Carlos Vela podría estar en duda pues el bombardero del LAFC está lesionado. Y es duda para el encuentro contra el Galaxy. Así lo confirmó el técnico del conjunto angelino, Bud Bradley. El choque de mexicanos en el famoso tráfico está en duda. Esperemos que se recupere para verlos en acción a los dos. Cerramos nuestra serial de los clasificados con Cruz Azul el líder general y ahora en semifinales de Conca Champions. La máquina está ilusionando a toda su afición una vez más, pero ¿esta será la buena? ¿Llegará el tan ansiado título de la Liga a la Noria? Azul este torneo, 17 partidos, 13 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 26 goles a favor, mejor ofensiva, 11 goles en contra, mejor defensiva. Cruz Azul, Palmares, 8 títulos de Liga. Último en invierno, 97, 4 títulos de Copa, 6 Conca Champions. Bueno, mis gameteros, sabemos que la Liga es un torneo muy distinto, diferente. Más allá de que haya tenido un torneo espectacular la máquina, pues sabemos que si se mete León, que si se mete Tigres, son equipos peligrosos. Equipos que tienen muy buenos planteles y muy buenos jugadores. Sí, lógico, por estadística, la máquina es favorito, es candidato a poderse llevar el título, pero creo que no tiene muy buenos recuerdos. Sobre todo el del torneo pasado, donde termina siendo eliminado por Pumas. Así que mucha concentración, creo que está jugando bien. Tiene buenos jugadores, creo que tienen un gran técnico. Así que esperemos de que esta sea la buena después de tantos años para la máquina. Chivas sigue pensando en la próxima campaña, sin quitarse el objetivo a esta. La continuidad de Buse depende de que lleguen a semis, pero por cualquier cosa ya andan viendo refuerzos. Buse ya tiene varios jugadores en mente, pero se sabe que Amaury no quiere comprar, sino vender, para pagar deudas y para generar capital que tanto le hace falta al equipo. Los jugadores que ya tienen la mira son Eduardo Aguirre de Santos, Jaime Gómez de Tijuana y Néstor Araujo del Celta. Pero el defensor internacional se antoja complicado, porque no hay lana. Ay, mi Buse, estás viendo y no ves. Y es que con el golpe en la mesa de tigres, nadie se quiere quedar atrás. Y en las águilas ya tienen y ya están buscando en el mercado sudamericano y hay un uruguayo que les llamó la atención. Según Rube Sainz de 2DN, las águilas de la América ya ojearon al delantero del nacional de Montevideo, Brian Ocampo. La nueva joya de Uruguay puede llegar a las águilas. Y aunque aún no hay ningún acercamiento, se le tiene muy contemplado para armarle un equipazo competitivo a Solari. No duden que pronto se esté anunciando, mis gambeteros. No es bomba como la de tigres, pero de que es bueno, es bueno. Y las buenas noticias siguen. Ahora se informó que la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo. Y el Estadio Azteca puede recibir aficionados en la liguilla. Esto significa que para Lama y La Máquina, sus partidos de vuelta podrán contar con la afición que tanto han extrañado. Obviamente el aforo será limitado, así que vuelen por sus boletos, que seguro se acabarán pronto. Congrecados aztecas inspirados en la tradición mexicana y el mismo Estadio Azteca, las águilas saldrían a la cancha el próximo torneo con este curioso uniforme. Aún no es oficial, pero es bastante interesante. ¿Les gustan mis gambeteros o están mejor las otras filtraciones que se han dado? Se juega el repechaje en búsqueda de los boletos a cuartos de final. Y ya hay cuatro equipos esperando y les dejo mis pronósticos para este fin. En el partido de Atlas contra Tigres, la verdad yo me decantaré un poco por Atlas, porque creo que Atlas viene más preparado. Sabemos que este es el último partido del Tuca Ferretti, si es que pierden en esta ocasión. Así que yo me iría por el conjunto de Atlas. En Santos-Querétaro yo creo que puede ganar más Santos, porque el Querétaro ha venido de una muy mala racha. Así que yo me iré por Santos. En León-Toluca yo me iré por León, porque sé que León es un equipo que le echa muchas ganas, que viene muy bien preparado. Y yo pienso al 100% que pueden ganar este partido. En Pachuca-Chivas yo me decantaré, obviamente, por las Chivas, pues porque le voy a las Chivas y además yo he visto que las Chivas han estado mucho mejor, han hecho un excelente trabajo y la verdad es que yo creo que el conjunto dará todo para quedar en cuartos de final. Y como se los prometí, aquí están los míos. Atlas-0, Tigres-2. Santos-1, Querétaro-0. León-2, Toluca-1. Pachuca-3, Chivas-2. Mis gambeteros, le dejo mis predicciones para los juegos de repechaje. Tigres-Atlas o Atlas-Tigres. Pues bueno, sabemos que el conjunto rojinegro cerró muy bien, pero creo que tiene mejor plantel Tigres, así que yo creo que van a pasarlo felinos. Santos-Querétaro. A pesar de que se metió a penita arrastrando el conjunto del Piti Altamirano, pero sin duda creo que tiene mejor equipo y juega mejor al fútbol el conjunto de Almada. Yo creo que pasa Santos. León-Toluca. A pesar de que León no hizo un gran torneo y Toluca fue medio irregular, pero yo creo que León se va a meter. Los dirigidos por Nacho Ambriz tienen un fútbol espectacular y que les gusta a todos. Así que voy por León. Pachuca-Chivas. Creo que esta serie es la más cerrada, mis queridos gambeteros. Son dos equipos que se conocen muy bien y creo que siempre Pachuca le ha dado mucho juego a Chivas. Ay, aquí tengo mis dudas. Yo no sé qué me vaya a pasar, pero quiero que entre Chivas, porque si entra Chivas capaz podamos ver un clásico con el América. Así que le voy a los rojiblancos. Esto fue todo en Mexicanotas. Nos vemos mañana con más información. Los quiero. Adiós.